Hola, muchísimas bendiciones, espero te encuentres excelente. Mi nombre es Alison Natalia y quiero invitarte a que compartas con tus contactos este tu programa Compartiendo la Visión con Elaine Enríquez. Vamos a tener un tiempo de gran bendición y te esperamos con los brazos abiertos en este maravilloso espacio. Y juntas los recibimos a ustedes, así que acompáñenos. Gracias.